En lucha por las olas Hoy por él, canciones marineras se oirán Cantadas junto al muelle por una mujer A ti, hombre marinero, que al timón de tu barca No admites fracaso, tormenta que vence La marte la guarda y tu vida acaba A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo Pregado en tu barca, pidiéndole al cielo Que el mar te devuelva hoy a casa Muy bella y qué triste está hoy tu barca A la deriva loca sin capitán De duelo se ha vestido una mujer Al ver su marinero no regresar A ti, hombre marinero, que al timón de tu barca No admites fracaso, tormenta que vence La marte la guarda y tu vida acaba A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo Pregado en tu barca, pidiéndole al cielo Que el mar te devuelva hoy a casa Que el mar te devuelva hoy a casa A ti, hombre marinero Aquí, hombre marinero A ti, hombre marinero Oh ¡Gracias!